Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de Monografía Worship y el día de hoy vamos a ver acordes séptimos Hola y bien, entonces vamos a hablar sobre dos tipos de acordes el día de hoy sobre el acorde mach 7 o mayor 7 y vamos a hablar sobre el acorde menor 7 ok entonces el acorde mach 7 lo podemos encontrar en dos grados el primer grado vamos a estar dentro de la familia sol, te la recuerdo sería sol, la menor, si menor, do mayor, re mayor, mi menor y por último un fa semi disminuido ok entonces vamos a ver el primer mach 7 lo podemos ubicar en el primer grado que sería sol mayor así pero generalmente este acorde casi no se utiliza en la música Worship muy pocas veces y quizás solamente el piano es el que colorea pero hay uno que si podemos utilizar, hay uno que podemos utilizar que es el cuarto grado y aquí sería el do le agregamos la séptima nota que sería si y quedaría de la siguiente forma bien, una posición que nos va a ayudar bastante en do mayor o do mach 7 va a ser esta do, mi, sol al aire, si, la cuerda de si y mi al aire entonces sonaría así ok y este va a ser nuestro primer acorde, mach 7 en cuarto grado nuestros siguientes acordes van a ser los menores séptimos y para esto tenemos al segundo grado, al tercer grado y al sexto grado así que vamos a revisarlos en el segundo grado si tengo un la tengo que convertirlo en séptima agregando la séptima nota la séptima nota de la es sol ok la octava es la otra vez, la séptima es sol simplemente la agregamos y van a ver diferentes posiciones donde seguramente podremos utilizarlo ok dentro de la guitarra acústica generalmente utilizaremos esta posición ok nuestro siguiente acorde es el si menor pero nuestro si menor lo vamos a convertir en séptimo que sería así pero hay una posición que nos puede ayudar bastante que quiero compartir que es esta si, re al aire, la, tercera cuerda la segunda y en la segunda cuerda, tercer traste tocamos re podemos agregar el mi pero ya estaríamos convirtiéndolo en otro acorde pero generalmente utilizamos esta ok y nuestro último acorde sería el mi menor seguramente muchos de ustedes usan este mi menor y muchos otros pueden usar con este dedito pero si no sabías este dedito lo que hace es convertirlo en séptima un ejemplo de utilizar estos acordes es la canción de Vives en Mi, vamos a ejecutarla en este momento gracias bien amigos el día de hoy vimos dos tipos de acordes mayores séptimos y menores séptimos y sabes en este canal lo que vamos a aprender es dónde utilizarlos y cómo utilizarlos así que no es solamente información sino es parte de cómo aplicarlo así que te invito a que no te pierdas los siguientes videos y si no la revisaste el anterior donde hablamos sobre acordes mayores suspendidos, suspendido 2 y suspendido 4 te quiero invitar a que los puedas revisar y que junto con ellos puedas ampliar tu conocimiento y puedas mejorar tu ejecución y sabes los videos van a tratar de ser rápidos, prácticos y sencillos no voy a explicar aquí todas las posiciones en todos los acordes porque este video sería larguísimo pero con mucho gusto puedes dejarme un mensaje aquí abajito y con tu comentario yo te puedo enviar las capturas sobre el acorde que tú necesites menor 7 o mayor 7 y con mucho gusto te lo comparto no hay problema por eso voy a estar pendiente de algún comentario que ustedes dejen te invito a que no te pierdas el siguiente video y que puedas seguir atento para que juntos aprendamos y mejoremos en nuestra alabanza esto es serie acústicos y no te pierdas el siguiente video de monografía watch